8 de la mañana con 40 minutos en éxitos, 93.9 el último día de enero Ya llega el 14 de febrero Ya vas planeando cómo vas a celebrarlo, eh Porque acuérdate que no nada más es el amor de la pareja, es la amistad Yo no tengo que planearlo, estoy pensando cómo voy a vender las playeras que diseñé para el 14 de febrero Válgame, pues a veces te mochas con una Oye, bueno, pues hablando de chismes, tenemos acá audio de Enrique Iglesias Ya ves que la semana pasada se soltó el chisme sonorón de que ya estaba embarazada su novia Porque todavía no se casan Y que bueno que habían hecho una cena con amigos íntimos y les dijeron, vamos a ser papás Ándale, ¿y qué pasó? ¿Siempre sí o no? ¡Córre, tape! Eh, algún día tengo que ser padre, pero ahora mismo que yo sepa, no sé, no Ay, se nota que está bien nervioso, para mí que está mintiendo la rata Oye, ¿verdad que sí? Así como que yo sepa, no, o sea, no dijo no, ¿cómo que es? Y conociendo tú y yo a la Enrique Iglesias, por favor Y un saludo para todas las chavas que no le pensarían dos veces para darle un hijo a Enrique Iglesias